Buenas tardes mis amores, ¿cómo están hoy? Bienvenido a mi canal a Cocinando con Estilo Egli. Y hoy les tengo una simple y deliciosa receta de carne mechada. Y les voy a enseñar el paso a paso como yo la preparo para ustedes. Aquí les voy a mostrar como voy a ablandar la carne para hacer la carne mechada. La ropa vieja como ustedes la llamen. Tengo un pedazo de carne de rey, no es falda, pero voy a utilizar esta hoy. Tiene un poco de grasita, de gordito, pero no se preocupen porque ahora cuando yo desmeche esta carne, todo ese gordito yo se lo quito. Voy a echar la carne aquí en la olla de presión. Como ven el agua cubre toda la carne. El agua está fría. ¿Para qué fría? Para que la carne suelte todo su sabor. Para que esa agüita quede bien rica y sabrosa para poder despulsarla, para una sopita o para algo más, vamos a echarle un pedazo de cebolla. Voy a echarle un pedacito de zanahoria. Esta zanahoria yo la corté y la congelé, porque a veces así no tengo que estar cortándola fresca, ya la tengo cortadita y preparada. Tengo el ají verde, tengo celery y tengo dos hojitas de laurel. Lo vamos a echar todo en el agua y un poquitico de sal para que esa agua coja bastante sabor. Y ya cuando la saque, que ya esté cocinada, se la voy a mostrar para que ustedes vean. En este sartén voy a cocinar la carnita. Le voy a echar una cucharadita de aceite y voy a echarle el ajo y el sofrito. Una cucharadita de aceite. Voy a echarle el ajo que ya lo tengo molido aquí y el sofrito. Le voy a echar. Voy a echar las tres cucharadas de sofrito. Las tres cucharadas de sofrito y una cucharada grande de ajo. Le vamos a echar de sazón seco. Le vamos a echar orégano, comino, perejil y sazón con culantro y achiote. Y también le voy a echar cebolla y ají de tres colores. Se lo vamos a agregar al sofrito. que ya tenemos aquí sofriendo en el caldero. Vamos a agregarle estos sazones. También allá adentro. Le vamos a agregar los sazones secos. Le vamos a agregar media tacita de vino seco y una tacita de puré de tomate. Y todo esto lo vamos a sofreír. Por otro minutico antes de echar la carne. Le voy a echar un poquitico de sal y un poquitico de pimienta negra. Pimienta negra. Y un poquitico de sal. Y le vamos a agregar un cuarto, dos cuartos de cucharaditas de sal. Y es sal gruesa. Y aquí lo dejamos sofreír un minutico antes de agregarle la carne. Mira que pintaza tiene eso. Eso está para chuparse los dedos. La carne la ablandé por 20 minutos. Está blandita, la voy a sacar del agua. Para desmeluzarla, para hacer la salsa. Y el caldito quedó bien bueno. Bien bueno el caldito para hacer una sopita. Y también para hacer la carnita en salsa también le puedo echar un poquitico de ese caldito. Miren la carne. Bien, bien suavecita. Ahora la voy a desmeluzar con un tenedor. Yo cojo dos tenedores. Cogemos dos tenedores. Y la hacemos así con el tenedor. Y queda bien desmeluzada. Y la vamos echando en la salsa que ya hicimos. Y si tiene algún pedacito de grueso o algo de gordito, se lo sacamos. Como este pedacito ahí que tiene, se lo sacamos. Y como les dije, es carne mechada, pero no es carne de ropa vieja. No es falda. Es un pedacito de carne que yo tenía ahí. Y lo estoy utilizando. Pero se desenebra bastante bien. Entonces por eso la voy a utilizar. Voy a terminar de desmechar esta. Y regresamos para echársela a la salsita. Mira que pintaza tiene esto. Deli, delicioso. Ahí ya les enseñé todos los sazoncitos que les eché. Los voy a dejar cocinar por un minutico antes de echarle la carnita. Y ya regresamos para echarle su carnita. Aquí ya el sazoncito está listo para agregarle toda la carnita. ¿Vieron cómo quedó la carnita? Quedó bien así deslechada. Bien, bien desmechada. Ahora aquí ya tengo el sazón. Vamos a echarle toda la carne. Lo vamos a mezclar bien. Ahí me quedó un pedacito de gordito todavía. Mire todo el gordito que le saqué. Lo mezclamos todo bien. Y lo dejamos cocinar ahí por 5 a 10 minutos. Ya la carne está cocinada. Es que todos los sabores se compenetren. Y a mí me gusta siempre echarle un poquitico del caldito de la carnita que cocine. De uno a dos cucharoncitos. Porque esa carne, esa agüita, eso tiene todo el sabor. Todo su sabor estaba en esa agüita. Y por eso me gusta echarle siempre los dos cucharoncitos de caldito. Lo mezclamos bien para que todo su sabor se compenetre bien. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por unos minuticos. Como 5 minuticos. Y ya en 5 minuticos eso está listo. Ahora puedo probar un poquitico la sal. Falta un poquitico de sal. Entonces como buena cocinera. Ahí. Sin medidas. No soy tan buena cocinera. Lo que me gusta es comer mi comida rica. Echa un poquito de sal. Ahí. Le mezclo la sal. Lo tapo y lo dejo cocinar por 5 minuticos. Como le dije. Vamos a taparlo. Miren que carne mechada más sabrosa. Si ustedes pudieran olerla. Esto huele delicioso. Muy delicioso. La pueden acompañar con arrocito blanco. Con unos maduritos. Con una chicharrita. Con un fufú de plátano. Con lo que ustedes deseen. Muy rico. Espero que la hagan. Espero que la disfruten. Y aquí tienen una rica y deliciosa carne mechada. Y nos vemos en el próximo video. Como siempre. Bye bye.